Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Reacción F, este programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso y que, como siempre, trae una gran invitada para conversar. Hoy día estoy solita, me abandonó mi co-conductora, pero en verdad yo la había abandonado antes, así que estamos a la par. Así que voy a presentar inmediatamente a nuestra invitada. Con el firme objetivo de profundizar de manera colectiva el pensamiento crítico sobre las desigualdades de género y entregar herramientas de educación socioemocional para fortalecer la construcción de identidades libres de estereotipos y violencias de género, nació en el año 2018 Niñas Valientes, una fundación sin fines de lucro que trabaja para promover la equidad de género a través de la educación. Para esta conversación, que es una conversación que nosotros creemos más que necesaria, de cómo podemos empoderar a nuestras hijas, cómo romper ese techo de cristal que las mujeres tienen ya desde las primeras infancias, cómo derribar las barreras de entrada que hay en arenas políticas, económicas, científicas y un largo etcétera, Queremos conversar hoy día con la directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, Carla Liubetich, quien además, desde mayo de este año, es parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Carla es psicóloga clínica infantil juvenil de la Pontificia Universidad Católica y máster en salud mental comunitaria de la Universidad de Barcelona. Fue coordinadora de la Operación Social en Salud de Techo y coordinadora de proyectos de educación continua en el Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la UC. Muchas gracias por estar con nosotros, Carla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y voy a partir al tiro donde el papá quema porque siempre el tiempo se nos hace súper cortito. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué en nuestro país crees tú que se hace necesario la existencia de Niñas Valientes? Se ha avanzado, pero falta muchísimo todavía en materia de equidad de género. ¿Y cuál es el diagnóstico también que haces en esta materia en nuestra sociedad, incluso desde la más temprana educación? Sí, mira, creo que eso también tiene que ver con el origen de la fundación, que tiene que ver con la reflexión de que como país, como sociedad, hemos ido avanzando en visibilizar las diferentes brechas, desigualdades y violencias de género que ocurren en nuestro país. Sí, claramente no estamos en la misma situación que hace 10, 20 años atrás. Reconocemos la presencia, la existencia de diferentes formas de desigualdad y violencias de género. Y tenemos programas, organizaciones, instituciones que en el fondo trabajan en pos de, sobre todo, su abordaje. Pero la principal deuda que tenemos y que nosotras visualizamos desde la fundación tiene que ver con la prevención. Y esto también se vincula con que la mayoría de los avances siempre han estado enfocados en el mundo adulto. Ya hablamos de violencias de género y de desigualdades de género cuando, en su mayoría las mujeres, pero no son solamente las mujeres, ya han vivido varias de esas consecuencias, ya han experimentado esa violencia o de alguna manera las desigualdades ya las han limitado en determinadas oportunidades de desarrollo, en sus elecciones de vida. Entonces, la fundación lo que propone es que, para no llegar tarde, que es lo que hoy día nos pasa, necesitamos partir previniendo que estas consecuencias ocurran o que estas violencias finalmente se manifiesten. Y eso necesitamos hacerlo desde la niñez. ¿Por qué? Porque sabemos hoy día que a los cuatro años, los estereotipos de género, que son estas normas sociales que nos van limitando por lo que entendemos como femenino y lo que entendemos como masculino, en nuestros roles, en nuestras actitudes, en nuestras áreas de desarrollo, ya se internalizan. A los cuatro años ya se internalizaron esos estereotipos de género. Y eso, por ejemplo, tiene como consecuencia que a los seis años las niñas ya se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos para, por ejemplo, las ciencias y las matemáticas. Y eso va, obviamente, generando, por ejemplo, una distancia sobre esos ámbitos, lo que finalmente también se traduce en no optar o no elegir determinadas trayectorias educativas y, por ende, también profesionales y, finalmente, de vida. Entonces, eso nos lleva a las consecuencias, por ejemplo, de la diferencia por género en matrículas o en determinados cargos o ámbitos del desarrollo social y económico. Precisamente a partir de esa intervención, como en esta primera infancia, a finales de abril se votó a los nueve miembros que conforman el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez. ¿Cuáles son tus expectativas, en este sentido, sobre la necesidad de avances y de mejoras para los niños y niñas que debe realizar el Consejo? ¿Y qué aspecto, a tu juicio, es fundamental? Ahí el trabajo del Consejo también está enmarcado dentro, ¿cierto?, de, por un lado, el programa de gobierno y ciertas tareas y definiciones que tenemos como sociedad ya, de alguna manera, en curso. Eso, en el fondo, tiene un marco diferente a lo que quizás desde la Fundación también podemos trabajar de manera paralela, donde nosotras nos metemos de lleno en educación, ¿cierto?, para la equidad de género en prevención de violencia. Pero, particularmente, en este Consejo, lo que se está empezando, porque estamos recién asumidos quienes estamos en este nuevo Consejo, es en acompañar en la instalación del nuevo sistema de garantías, ¿cierto?, que esta ley que se aprobó el año pasado y que también tiene un marco que hoy día requiere alinear los distintos sistemas de protección de la niñez, ¿cierto?, y establecer una nueva política nacional para la niñez y la adolescencia y, junto con ello, distintas metodologías de participación para niños, niñas y adolescentes. Entonces, particularmente, yo voy a estar trabajando en ese proceso de acompañar, en el fondo, las prioridades que también la subsecretaria de la niñez ha puesto sobre la mesa. La idea es que nosotros y nosotras podamos acompañar, orientar, poner puntos que consideramos claves, desde los cuales también cada representante tenga una expertise. Es un grupo bien interdisciplinario, también hay niñas presentes, entonces se da una conversación súper interesante respecto a esas prioridades. Carla, lo hablábamos al principio, de todas maneras ha habido cambio. O sea, de hecho, generacionalmente, hoy día es increíblemente distinto que lo que era, por ejemplo, cuando yo tenía 15, 16 años, ¿no? No vamos a entrar en detalles de cuánto tiempo fue eso. Pero se ha avanzado, en términos de equidad, por ejemplo, en la arena política, a partir del establecimiento de la paridad en determinados organismos. Sin embargo, en la elección pasada del Consejo Constitucional, se criticó la paridad de salida por cuanto se planteó que vulneraba las preferencias del electorado, ¿cierto? Porque hubo hombres que quedaron fuera cuando se aplicó la paridad. Sin embargo, en la Convención Constituyente el año pasado, esa paridad benefició a los hombres. Y ahí no hubo crítica. ¿Cómo ves tú el tema de la equidad en política? ¿Y cuál es el mejor modelo? ¿La paridad de salida, que se ha implementado ahora, o la paridad en las candidaturas que se instaló para las elecciones al Parlamento? Sí, bueno, creo que esa es una discusión que tiene hartas aristas. Y creo que lo más importante es no desarraigarla del contexto en el cual estamos. ¿Cierto? La paridad es necesaria por algo. No es antojadiza, no tiene que ver con la voluntad de una política de turno, de un gobierno de turno, sino que responde a una situación objetiva, si se quiere, de desigualdad en el acceso y el ejercicio de la política en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en el mundo, ¿ya? O sea, respondemos a ese diagnóstico. Y eso quiere decir que históricamente las mujeres y también las personas de las comunidades de la diversidad han tenido menos oportunidades tanto del acceso, ¿ya?, a la arena política, como dices tú, pero también de su desarrollo, su permanencia. Porque muchas veces también por incluso proyectos de vida, la conciliación, ¿cierto?, familiar, laboral. Muchas veces las mujeres logran entrar, pero después no tienen ningún tipo de soporte en términos de los cuidados y de la corresponsabilidad para poder seguir ejerciendo su propio desarrollo profesional. Y esto en general, pero particularmente también en la política. Entonces creo que responder a ese contexto es hacernos cargo y la equidad tiene que ver justamente con eso. ¿Qué es lo que la diferencia de la palabra igualdad? La equidad tiene que ver con reconocer que no partimos de la misma base y necesitamos hacernos cargo de eso para que podamos llegar a una igualdad de derechos y oportunidades, ¿cierto? Y eso quiere decir que hay que establecer ciertos mecanismos que puedan de alguna manera contrarrestar esta desigualdad de base. Y la paridad parece como eso, ¿cierto?, como una forma, una estrategia, más no necesariamente la solución estructural a esto, es más bien un camino. Porque también el que participen más mujeres en la política también va transformando ciertas lógicas. Entonces es un proceso, no se acaba ahí. Y no se cambia de un día para otro tampoco, ¿cierto? Carla, ¿qué opinas tú de los procesos de selección universitaria en términos de la equidad de género? Porque se ha criticado que al menos las últimas fórmulas de pruebas de selección universitaria, la PCU, la PDT, la PAES, etc., perjudican a las mujeres que quieren acceder a la universidad. Pero son ellas las que obtienen mejores rendimientos académicos, por ejemplo, en las carreras vinculadas al STEM, ¿cierto? Obtienen mejores rendimientos académicos, pero sin embargo apenas el 30% de la matrícula son femeninas. ¿Qué pasa ahí? Sí, ahí el problema es mucho más de fondo. Y es también lo que nosotras desde la fundación buscamos trabajar. Porque finalmente, a ver, sabemos hoy día también por estudios, teoría, que no tenemos diferencias innatas en nuestras capacidades mujeres y hombres. ¿Ya? Sí pasa, quizás no en las pruebas que mencionaste tú, pero en otras pruebas de rendimiento académico como el CIMSE, donde sí hay brechas de género, en perjuicio de las mujeres en determinadas áreas, sobre todo en las matemáticas y la ciencia. Entonces, hay una brecha en los resultados. Y como se ha estudiado que no existen capacidades innatas, la explicación que se da sobre esa brecha tiene que ver con la falta de autoconfianza en las capacidades que tenemos para el desarrollo de nuestras, en el fondo, habilidades y conocimientos en esos ámbitos. ¿Ya? Eso incide. O sea, si yo no confío en mis capacidades, mi resultado también va a verse afectado. Entonces, ahí hay un factor sobre el cual tenemos que trabajar y que tiene que ver con la propia confianza y también autoestima académica en relación a esas dimensiones. Pero además también, sobre todo en la educación superior, lo que se ha estudiado es muy parecido a lo que hablábamos en relación a la política. Que una cosa es el acceso y otra cosa es la permanencia. ¿Ya? Y ahí muchas mujeres ven dificultada su permanencia en los estudios por razones principalmente de cuidado. Ya sea de hijos, hijas, familiares, directos, ¿cierto? Porque además, por otro lado, no tienen referentes y les cuesta mucho más imaginarse en su desarrollo profesional en esas áreas. Entonces, eso hace que también tengamos una diferencia en la matrícula. Que haya menos interés. O sea, por eso nosotras siempre decimos, este problema no se va a resolver simplemente, por ejemplo, con la paridad o solamente con establecer cupos protegidos. Eso es necesario, pero no va a ser suficiente. Porque yo puedo tener 20 cupos protegidos y cero mujeres interesadas en ocuparlos. Entonces, yo tengo que ir a esa base. ¿Por qué no hay un interés? Y ahí yo me remonto incluso a 3, 4 años. ¿Cuáles son los juegos, los juguetes con los cuales nosotras tenemos que crecer, desarrollarnos? Vamos a ver diferencias ahí y eso va a impactar en nuestros intereses. Exactamente. ¿Qué opinión te merece a ti? Otro tema que ha sido bien debatido, que es el lenguaje inclusivo, sobre todo en el sistema educativo. Ha habido polémica, ahora último por el post de la subsecretaría de la niñez que lavaba un poco el lenguaje inclusivo. La RAE ha criticado mucho el lenguaje inclusivo, etc. ¿Cómo consideras tú que se tiene que ir adaptando el sistema educativo? Si el lenguaje inclusivo es parte de esa adaptación o no necesariamente. ¿Cómo crees tú que se debe para que precisamente desde el sistema educativo, desde la más temprana infancia, se empiece a equiparar? Este creo que también es un tema que tiene distintas aristas. Y hablar de la RAE creo que también tiene un límite en el sentido de que la misma RAE ha ido evolucionando durante los años, ha ido transformándose. El lenguaje se ha ido transformando en muchos contextos de distintas formas. Entonces, pensar el lenguaje como algo inamovible y como en el fondo algo que está fuera de la sociedad creo que no ayuda a llegar a un acuerdo, a un consenso respecto a estas temáticas. Y hablar de lenguaje inclusivo creo que no significa necesariamente usar la X, usar la E. Acá hay un montón de guías, de hecho, educativas sobre las cuales nosotras trabajamos y promovemos también en lo que hacemos donde finalmente sí se puede pensar en un lenguaje neutro en términos de género. Hay estrategias, hay conceptos que lo permiten dejar de hablar de alumnas y alumnos y decir estudiantes en vez de hablar de profesoras y profesores hablar de equipos docentes, equipos educativos y nosotras en nuestro ejercicio cotidiano lo hacemos entonces se puede hacer. Y finalmente, más allá de lo técnico o lo eficiente o no que es otra discusión que se da la pregunta que nosotras siempre les hacemos a los equipos con los que trabajamos tiene que ver con ¿qué es lo más importante aquí? ¿transformar alguna de las palabras o reconocer la experiencia de vida y la subjetividad de otra persona que tiene derechos, que tiene dignidad que en el fondo requiere al igual que todas las personas un trato respetuoso. Y ahí nosotras siempre planteamos como la importancia de la humildad en ese sentido y de poder reconocer a la otra persona y si esa otra persona me dice mira, yo prefiero que tú me llames por mi nombre social o mi pronombre no es el femenino es el masculino, por ejemplo ¿qué es lo que me cuesta a mí poder hacerlo para poder respetar y resguardar la dignidad de esa otra persona? Nada, nada quizás no lo voy a entender en un 100% no se trata de eso pero sí puedo empatizar reconocer y actuar en función de ese respeto. Carla, como fundación yo me imagino que ustedes tienen el mismo problema de hecho me metí a ver la página y todo y estaba el botoncito dona aquí entonces me imagino que tienen el mismo problema que tienen en generar las ONG respecto de los recursos la falta de recursos ¿cómo ven hoy día la discusión que se ha abierto a partir del caso de esta fundación Democracia Viva ¿cierto? que hizo mal uso de los recursos pero que ha abierto una discusión respecto de por qué tiene que existir fundaciones que se hagan cargo de temas que debiera haber el Estado si el Estado tiene que ser más grande y hacerse cargo por ejemplo de las personas discapacitadas como lo hace la Teletón o los niños niñas quemados como lo hace Cuaniquem o ustedes mismos ¿qué opinas de esa dinámica y por qué son necesarias las fundaciones o si el Estado podría hacerse cargo de todo esto? Sí son hartos niveles de discusión ¿cierto? uno tiene que ver con el mal uso de recursos de una o dos o las que sean fundaciones en específico que obviamente si es que están en irregularidades tienen que ser investigadas sancionadas ese es un nivel de discusión como en cualquier ámbito de la sociedad ¿cierto? sea público privado etcétera y la discusión de fondo creo que tiene que ver con la que planteas tú respecto a cuál es la responsabilidad del Estado en poder garantizar el trabajo que se hace hoy día en términos de ciertos servicios que son privados pero tienen un rol público con privados me refiero a que están fuera del Estado ¿cierto? como el rol que ejercemos las fundaciones y ahí creo que hay como diferentes elementos a considerar el primero tiene que ver con que hoy día el modelo económico social y político que tenemos impide que el Estado garantice todos esos accesos a estos servicios o derechos porque muchos son derechos que desde mi punto de vista sí debiesen estar garantizados por parte del Estado y se ha reconocido la necesidad de este tercer sector que pueda en el fondo apoyar en la ejecución de estos servicios productos bienes proyectos etcétera porque hay de todo pero ahí obviamente desde mi punto de vista el ejercicio del trabajo de las fundaciones debiese ir alineado con los objetivos sociales que tenemos como a nivel de Estado ¿cierto? como en el fondo debiese pensarse también como la posibilidad de generar nuevos conocimientos nueva evidencia nuevas herramientas que puedan servir para lo público y que en el fondo esto vaya a fortalecerlo pero en ningún caso reemplazarlo yo creo que eso ha sido un problema también y yo pertenezco a una fundación y creo en lo que hace mi fundación pero me encantaría que esto pudiese estar garantizado para todo el mundo ¿cierto? y una fundación no lo puede hacer claro pero el Estado en el fondo se apoya en que hay una fundación que lo hace claro sí ustedes tienen una alianza tú lo comentabas hace un ratito con la subsecretaría de la niñez o sea en la subsecretaría de la niñez con la ministra de la mujer y que de género Antonio Orellana ella ha trabajado se la ha visto trabajando con usted en distintas ocasiones y también han vinculado la labor con el parlamento ¿cómo valoran ustedes esas alianzas y cuál es la relevancia de que se materialice? nosotras somos firmes creyentes del trabajo articulado y en red ¿ya? creo que no sirve sobre todo con los acotados que son los recursos las capacidades y los equipos que estemos trabajando en paralelo cuando podemos unificar fuerzas para fortalecer el impacto y el alcance y en ese sentido siempre estamos disponibles a trabajar en red con organizaciones del mundo privado otras organizaciones de la sociedad civil y por supuesto también organizaciones e instituciones públicas hoy día nosotras tenemos un convenio con el INJUB por ejemplo de trabajo en materias de juventud y equidad de género hemos sido parte de la mesa técnica que levantó el ministerio de educación en su minuto para el proyecto de ley de educación en afectividad y sexualidad integral pero buscando aportar desde nuestra experiencia ese es el foco desde el cual trabajamos de manera articulada el poder mirar lo que se está haciendo ver cómo eso se alinea con lo que nosotras podemos aportar nuestros conocimientos nuestras experiencias y que eso vaya a nutrir la política pública ese es el foco de las alianzas en general y que ese es un rol súper importante que tienen precisamente no solamente la fundación de la que tú formas parte sino en general varias ONG o sea en términos de entregar pensamiento entregar conocimiento cuando se discuten por ejemplo distintas políticas públicas que influyen en distintos grupos tú mencionabas la ley de educación sexual integral que en la que aportaron cierto con el ministerio de educación pero esta últimamente ha sido bien criticada por distintas distintas organizaciones políticas fundamentalmente ¿cuál es a tu juicio la importancia de contar con este tipo de educación y de aplicarla correctamente y cómo se le puede explicar a la sociedad también este tipo de educación sobre todo a los grupos más conservadores que todavía como que te invitan un poco ¿no? Sí, sí ha sido complejo el tema el último tiempo pero justamente ha venido desde rencillas políticas y por mucho que la educación sexual también tiene un componente político en el sentido de que incluso si lo miramos a nivel internacional es un derecho humano quedarnos en la disputa política no le hace bien a la educación para niños niñas y adolescentes en nuestro país tenemos altas tasas de embarazo adolescente no planificado tenemos cada vez más altas tasas de contagio de infecciones de transmisión sexual situaciones de violencia de género en la escuela entonces las cifras y la realidad nos muestra de manera muy clara y nos escandalizamos cuando vemos las noticias y los titulares sobre estos temas de todo lo que necesitamos hoy día aprender ya sea a nivel de los colegios y también a nivel de las familias para educar y prevenir estas distintas situaciones entonces los datos están no solo aquí está estudiado a nivel internacional los avances que se han buscado desarrollar acá en Chile también se basan en esa evidencia y creo que eso ha sido lo que ha costado mostrar y es donde nos tenemos que enfocar en entender más allá de los mitos que se establecen y de las fake news en relación a la educación sexual que es la educación sexual en ningún caso sexualiza niños, niñas y adolescentes todo lo contrario está comprobado que retarda el inicio de la actividad sexual temprana ya disminuye la tasa de embarazos no planificado genera bienestar socioemocional porque nos permite tener relaciones de cuidado con nuestro propio cuerpo o con las otras personas y obviamente es pertinente a cada etapa del ciclo vital lo que aprendemos a los 15 años no es lo mismo que aprendemos a los 10 no es lo mismo que aprendemos a los 5 ni menos a los 2 pero durante todas esas edades estamos aprendiendo cosas hoy día no podríamos decir que no tenemos una educación sexual sino que la educación sexual que tenemos se basa en mitos se basa en miedos se basa en la pornografía y eso finalmente es lo que genera todas estas consecuencias entonces necesitamos salir de esta rencilla que no nos ayuda a nadie ¿cierto? y necesitamos entender que la educación sexual integral es un derecho que ya está garantizado de hecho en esta nueva ley de garantías no es algo que no tenga sustento incluso si no se aprobara este proyecto de ley que yo sí creo que es necesario pero si no se aprobara igual tenemos un marco legal sobre el cual estamos al debe porque ya se garantiza como un derecho para la niñez y la adolescencia entonces salir de esa disputa y entender a qué nos referimos sentarnos a conversar en concreto yo ahora nosotras estamos trabajando en una campaña que se va a lanzar el próximo viernes que justamente busca esto busca acercar lo que es la educación sexual desde un enfoque integral a las personas que hoy día no lo conocen tienen resistencia resquemores temores solamente porque han escuchado cosas y todas las personas con las que hemos hablado sobre todo adultas nos dicen no sé cómo enseñarle a mis hijos y a mis hijas esto yo sí necesito ayuda pero pasa también que muchas veces estas críticas políticas provienen de una élite cierto una élite informada no solamente económica sino que informada que viene un poco en una burboja porque es muy distinto la educación sexual que le puede dar una familia que tiene por ejemplo sus necesidades básicas listas digamos y papás que estudiaron y qué sé yo a la que a lo mejor se puede dar en un sector más vulnerable con papás que tienen menos conocimiento que entregar con el reggaetón perdón pero el reggaetón sonando a todo chancho todo el día o sea también se habla de una burbuja de repente respecto de que esta educación se entregue en la casa ¿no? Exacto y con mayor razón la importancia del sistema educativo porque todas en general las niñas y niños de nuestro país es muy poco el porcentaje de personas que no están escolarizadas pasan por el sistema educativo entonces es una manera de también poder llegar a toda la población independiente esa realidad socioeconómica obviamente tampoco la educación es la misma y también está totalmente permeada por el contexto socioeconómico pero si hoy día por lo menos lo garantizamos en términos educativos vamos a poder llegar con conocimientos que van a permitir tomar mejores decisiones de eso se trata también de poder tomar mejores decisiones respecto a nuestros proyectos de vida de poder cuidarnos de cuidar a otros y eso obviamente quizás no va a generar un cambio mañana sino que en estas mismas generaciones que hoy día se están educando cuando también puedan tener sus propios proyectos familiares por ejemplo y van a tener más herramientas para educar a sus hijos e hijas de las que hoy día quizás tuvieron quienes están criando ¿cierto? Exactamente y también un tema de prevención ¿cierto? en la medida en que el niño desde chico entiende que su cuerpo es privado que nadie lo puede tocar etcétera también hay un tema de prevención ¿no? Carla te queremos dar las gracias por habernos acompañado este tema para hablar muchísimo muchísimo tiempo un tema bien sensible y bien complejo pero muchas gracias por estar con nosotros y a todos los que nos están viendo muchas gracias por estar acá y nos vemos en dos semanitas más y nos vemos en dos semanitas más y nos vemos en dos semanitas más